Música ¿Viste el campo en pleno verano? Cuando la mañana reemplaza al amanecer Y el sol pega fuerte Vos mirás a lo lejos Y el camino Se ve tan claro el camino Música Verano de 1950 Banquina de pescadores del puerto de Quequén En la banquina se juntan los viejos pescadores A festejar la alegría de un buen día de pesca O a tomar y contener la rabia Los días que no hay pique O la tormenta cierra la salida al mar Un pequeño de solo nueve años de edad Que con la serenidad de un adulto Maneja la chaira Con la que afila su pequeño cuchillo Música Me sentía seguro de lo que hacía De llevar un peso a mi casa Dice muchos años después Venegas Que sin saber Daba sus primeros pasos como trabajador infantil Como tantos otros pibes argentinos De todas las épocas Vivíamos a una cuadra del puente colgante Enfrente de la estación de servicio Había una casa muy sencilla adelante Y nosotros vivíamos atrás En una sola habitación Todos amontonados Música Con Evita hubo reyes Por eso nadie nos tuvo que enseñar Que era la justicia social Para nosotros estaba claro Que queríamos sentirnos tan chicos Como los otros chicos Con guardapolvos, libros Y juguetes como ellos Música Del trabajo en la industria del pescado El chico pasó rápidamente A peoncito palo Que se necesitara En chacras Y campos vecinos a Necochea Así Aprendió todo lo que había que aprender Y a ritmo forzado Peón de campo Como se dice habitualmente Para describir al que hace Todo tipo De trabajos rurales Música Al paso de su juventud Fue conociendo Las larguísimas jornadas de trabajo Mucho más que de sol a sol Trabajando todo el día Y después Al local del gremio Contó tiempo después El mismo Jerónimo Portavoz natural De sus compañeros Desde muy joven Eran tiempos muy duros Para los trabajadores Y para los más pobres Los poderosos Que gobernaban el país Y el grueso De las instituciones Trataban de encontrar La fórmula de gobierno Que terminara Con el recuerdo popular Tremendamente vivo De la década peronista Para 1970 Aproximadamente El afiliado Ya conocido Como el Momo Llevaba más de dos años Al frente De distintas secretarías De la famosa seccional Número 10 De Fatre Luego Huatre 1978 Encuentra a Venegas Siendo secretario general Del gremio de Necochea Y a pesar de que El proceso militar Cobraba su cuota diaria En secuestros Desapariciones Y asesinatos De militantes Políticos Y sindicales El Momo Multiplicaba Su prédica diaria Para reorganizar El gremio Y la política Justicialista En la región Dice Venegas Esperemos que Todo el mundo Asuma la responsabilidad Que hay que asumir Como dirigentes Y no sigamos dejando A todos los trabajadores Del país Sin la representación Que realmente Tienen que tener La Huatre En 1991 Comienza un proceso De fortalecimiento gremial Afiliando por decenas De miles A sus compañeros De campo Había que lograr El reconocimiento laboral Social Y previsional De su gente Y así comenzó Un camino de trabajo Que trajo logros Muy significativos Para los trabajadores rurales Un camino Que lleva a Venegas A ocupar El cargo Más alto El de representar A los trabajadores Rurales De todo el mundo Para nosotros Siempre hubo Una línea De pensamiento Que nos enseñaron Perón y Eva Que fue la de Defender A los trabajadores De la Argentina Y a los más humildes Cuando Néstor Kirchner Y Cristina Fernández Traicionaron Los intereses Del pueblo Trabajador Y de los necesitados Nos quedamos Con el pueblo Venegas No lo dice Pero fundar Un partido Para un peronista De pura sangre Como se autodefine No debe haber sido Nada fácil Los peronistas Honestos No teníamos Otra alternativa El partido Justicialista Estaba frisado Sus dirigentes Estaban mañatados Por la política De premios Y castigo No se podía Esperar más Por eso Decidimos fundar El partido Fe Para recuperar El poder político Que había perdido El justicialismo Y porque el partido Fe Se va a encarnar De lo mejor De las ideas De Perón Y Eva Perón Y lo mejor Del peronismo De toda la vida Toda su vida Ha sido un largo camino Con aciertos Y derrotas Con más de 70 años Encima En la madurez De su pensamiento Político Resume Ahora Veo el camino Más claro Que nunca No están solos Decía el Papa Francisco En un discurso Venegas invoca Aquella conversación En el Vaticano Con su amigo Jorge Cuando pasó a ser El Papa Francisco Se te ve Diez años más joven Le dije Pero lo que más recuerda Es lo que el Papa Le respondió Es que ahora Siento que puedo Que todo Por lo que luché Sirvió Porque ahora Puedo volver A intentarlo Ahora Te toca a vos Ese debe ser Nuestro objetivo Hacer florecer En el campo Miles de flores Con estos nuevos pensamientos Pensados Con fe Viva la patria Viva Perón Viva Perón Y viva el movimiento obrero De todos los trabajadores Dale Dale con fe Dale con fe Dale con fe El momo El momo Rememora Y piensa en silencio Luego Agrega Acá estamos Como dijo el Papa Acá estamos Caminando Que Andes Con fe Con fe ¡Upe! No Por lo que basa Con Luca Acá huele El amor Esco 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 Ba Ela